Hoy te voy a mostrar la mejor VPN para Netflix para que puedas ver películas sin cortes y de cualquier otro país. De hecho, estos métodos los utilizo yo personalmente cuando quiero ver alguna película que está en el catálogo de Estados Unidos, por ejemplo, y no en el catálogo de mi país, o cuando quiero acceder al catálogo de mi país estando en el extranjero. Soy Albert, creador de palomita cruda, y en este vídeo te llevaré de la mano para que tú puedas hacer lo mismo. Estate atento. Seguramente estás en mi vídeo porque al hacer una búsqueda en YouTube te aparecen decenas de vídeos que explican cómo ver películas de otro país con métodos falsos que no funcionan. A mí me pasó exactamente lo mismo. Empecé a probar VPNs gratuitas que no te recomiendo para nada en absoluto, ya que o son inestables, o lentas, o poco seguras, o te spamean a publicidad, o todo esto a la vez. Y también probé algunas VPNs de pago que no acabaron de convencerme para nada. Por eso, decidí investigar por mi cuenta y acabé escogiendo ExpressVPN, y puedo asegurarte de que sí funciona. Además, no necesitarás de ningún conocimiento extra para hacer funcionar la aplicación de ExpressVPN en tu ordenador, tablet o móvil porque es súper sencillo. De hecho, todo lo que te voy a explicar funciona en cualquier dispositivo, ya sea un iPhone, etc., o cualquier sistema operativo, Windows, Android, etc., que tenga acceso a esta aplicación. Así que por eso no debes preocuparte. En la descripción tienes un enlace a su página web para que puedas ir echándole un vistazo y te aproveches de algún descuento flash. Seguimos. Como el objetivo principal era poder ver Netflix, Dell y desde el extranjero, me puse en contacto con el servicio de atención al cliente para que me confirmaran mis deseos. Y así fue. Aunque tampoco era necesario, ya que en su misma página web te muestran todos los servicios a los que tendrás acceso sin restricciones si contratas su VPN. Y como quiero demostrarte que no te estoy vendiendo algo que no utilizo, aquí tienes una captura de pantalla de mi plan actual, el de 12 meses, renovado por segundo año consecutivo. Y es que para mí, este plan de 12 meses es la mejor opción si lo que quieres es ahorrar dinero. Y no solo utilizo la VPN para ver Netflix, porque la utilizo todos los días al conectarme a internet para navegar de forma más segura. De este modo, mi proveedor de internet no sabe qué estoy visitando, mis datos viajan de forma segura por la red y puedo conectarme a cualquier red wifi abierta sin preocuparme. Mmm, uno de los míos. Ahora bien, veamos qué puedo hacer ExpressVPN con Netflix. ¿Cómo ver Netflix de otro país? La primera opción que tenemos la llamo El Método Estándar. En este mismo canal, donde analizo películas basadas en hechos reales, he recibido mensajes de usuarios suscritos a Netflix que no han podido ver la película de Netflix que ha analizado porque en su país aún no se ha estrenado o no va a estrenarse nunca. Y eso, para ellos sí, para mí, es una gran p*** y si te preguntas cómo ver Netflix Estados Unidos, Netflix España, Netflix Japón o Netflix de cualquier otro país, con ExpressVPN es todo muy fácil. Apuntad. Una vez instalada la aplicación, la abres. Seleccionas el país del cual quieres ver sus películas. Da igual donde estés. Entras a Netflix, seleccionas la película que quieres ver y listo. Pero, si te aparece en Netflix el VPN proxy error, no te preocupes. Eso significa que el método estándar ha fallado y utilizaremos el siguiente. El método prueba y error. Netflix bloquea las IPs cuando descubre que estás accediendo a su portal mediante una VPN. Por ese motivo, los proveedores como ExpressVPN actualizan sus servidores muy a menudo. De este modo, si el primer servidor no te funciona y te sale el error de VPN proxy o te va muy lento, puedes probar con todo el listado de servidores de ese mismo país. Y listo. Oye, oye, despacio cerebrito. Pero tranquilos, que si este método también falla, aún tenemos otra opción. El llamado método L2TP. En el caso de Netflix Sudáfrica, por ejemplo, solo disponemos de un servidor, y no es el único caso. Y cuando trato de conectarme a Netflix utilizando el servidor sudafricano, me deja ver el catálogo de películas, pero al intentar ver alguna, me aparece el error de VPN. Pero aún tenemos una bala más en la red cámara y se basa en el cambio de protocolo. Muchos servicios de streaming, como Netflix, comprueban el tráfico del protocolo estándar OpenVPN, que es el que estamos utilizando por defecto, y lo bloquean. De esta manera, si nuestro proveedor de VPN no actualiza regularmente las IPs que utilizamos, Netflix es capaz de detectarlas y bloquearnos el contenido. Pero ExpressVPN nos ofrece una solución más. Si clicamos en el botón de configuración, abrimos las preferencias y pulsamos en el apartado protocolo, verás las 5 opciones disponibles que podemos utilizar. Si seleccionamos directamente el protocolo L2TP e intentamos reproducir el contenido que antes no podíamos ver, ahora sí que podremos hacerlo. Lo que hemos hecho es que, al cambiar a un nuevo estándar de cifrado, estamos evitando los cortafuegos para acceder a cualquier sitio web. Pero ojo, esta debe ser siempre la última opción de todas, ya que ofrece muy pocos beneficios en materia de seguridad y solo debería usarse para propósitos de anonimato o cambio de ubicación. Lo cual, esto último ahora nos va perfecto porque es justo lo que queremos. Y si el anterior método no te funciona, utiliza mi método preferido, el método USA. Como consejo, no pierdas el tiempo intentando conectarte a países con servidores únicos si tú no eres de ese país, solo para ver Netflix, ya que la técnica L2TP no funciona siempre. Seguramente, el título que quieras ver del catálogo sudafricano esté en el de Estados Unidos, por lo que es preferible conectarse a cualquier servidor de USA, que responderá más rápido, será más seguro y además tiene soporte. Y te puedo asegurar que siempre podrás ver Netflix de Estados Unidos, porque ExpressVPN se especializa en este servicio, por lo que tendrás a tu disposición el extenso catálogo de USA siempre. Y si en algún momento tienes algún problema técnico o alguna duda, te animo a que utilices el chat de atención al cliente de tu cuenta ExpressVPN, donde te atenderán rapidísimo algo que puedo confirmarte por propia experiencia. Y para terminar, hablaremos de cómo ver Netflix desde el extranjero. Este para mí es el punto más fácil, porque lo único que tienes que hacer es conectarte a un servidor del país donde hayas contratado Netflix y listo. Así que… esta es la VPN que sí, funciona. Por lo que si estás pensando en contratar la mejor VPN para Netflix, yo no me lo pensaría. Ves directo al enlace que te he dejado en la descripción para aprovecharte de algún descuento flash de su página web. De todas maneras, tienes un periodo de reembolso de 30 días por si el servicio no te convence. Dale like si te gustó el contenido y déjame un comentario explicando qué técnica estás utilizando tú. ¡Gracias por ver el video! Sí. ¡Gracias por ver este video!